Siguen las actividades también en el Palacio de Miraflores, Boris Castellano nos cuenta más. Así es, Verónica, continuamos transmitiendo las incidencias de esta decimacuarta cumbre del ALBA. Y ya en este momento estamos viendo la salida de Evo Morales, Raúl Castro y el anfitrión de esta cumbre internacional, el presidente Nicolás Maduro, quien también es flanqueado por Daniel Ortega, uno de los líderes icónicos de la izquierda latinoamericana. Lo que ustedes aprecian en sus pantallas corresponde al patio interno del Palacio de Miraflores, donde en este momento la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas está ofreciendo una suite de temas de la cultura venezolana para el disfrute de nuestros ilustres visitantes, que el día de hoy se han dado cita en esta cumbre de alto nivel para recordar la memoria del comandante Hugo Chávez y de Fidel Castro, los dos países fundadores de la Alianza Bolivariana, que si bien cuando surgió en el año 2004 muchos dudaron de que podría tener éxito, hoy los hechos son claros y contundentes. Más de tres millones de personas han recuperado la vista y el analfabetismo ha sido erradicado en numerosas naciones latinoamericanas gracias al ALBA, hechos puntuales y concretos que nos ilustran a propósito del valor de esta alianza. Sin embargo, vamos a escuchar precisamente la presentación musical que tiene lugar a esta hora en el Palacio de Miraflores. Más de tres millones de personas han recuperado la presentación musical que tiene lugar a esta hora en el Palacio de Miraflores. Dicen que el Padre Nuestro, que rezabas por tu campo, te lo llevas en los labios, tu campo nada ha cambiado. Ay, qué miseria en tu tierra ancha, quien lo dijera, mi mamá pancha. Ay, qué miseria en tu tierra ancha, quien lo dijera, mi mamá pancha. Corral, 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 ya no hay sol en la quebrada, pa' comer la mazamorra, la jorrita hay que ordeñar. Corral, 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 ya no hay sol en la quebrada, pa' comer la mazamorra, la jorrita hay que ordeñar. Cue, 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 cuca, cue, 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 cue. Vas contando moridos en las cuentas del rosario, pero a mundo mamá pancha, hay que rosario tan largo. Pero a mundo mamá pancha, hay que largo es tu rosario. Solo Juan Ramón sabía dónde había leña seca Porque la verde echa humo y te va dejando ciega Corral, 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 ya no hay sol en la quebrada Pa' comer la mazamorra, las gorritas y te ordeñar Corral, corral, correco, corral Corral, corral, correco, corral Corral, 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 corral Bien, escuchamos esta representación musical de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, que el día de hoy, en forma musical, da la bienvenida a los 12 países de la Alianza Bolivariana, que el día de hoy recuerdan al Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. Sin lugar a dudas, el ALBA ha hecho mucho por los pueblos de América Latina en estos últimos años, y prueba de ello son los indicadores que les mencionábamos. La erradicación del analfabetismo, la recuperación de la visión por parte de más de 3 millones de personas, pero quizás lo más importante, la reivindicación del sueño independentista de nuestros padres libertadores que, como en el caso del Comandante Supremo Hugo Chávez, en múltiples ocasiones supo recordar lo que es el pensamiento libertario de Simón Bolívar y también de la necesidad de continuar avanzando en la construcción de una patria libre y soberana. Eso es lo que se recuerda el día de hoy en esta cumbre extraordinaria del ALBA, donde los países de la Alianza Bolivariana una vez más dicen presentes ante el compromiso que la historia pone ante sí. Continuar avanzando en los sueños independentistas de la patria grande por la cual murieron miles y miles de latinoamericanos en las luchas por la independencia del dominio español. Raúl Castro y Nicolás Maduro han sido los encargados de continuar llevando la antorcha del ALBA que fue fundada en diciembre del año 2004 por los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro. Y esto quizás es lo más importante que está ocurriendo el día de hoy. Chávez vive, Fidel vive y la revolución continúa avanzando. Y para las personas que nos están sintonizando a esta hora, usted también puede participar en este evento a través de la etiqueta Chávez es futuro y alegría, en la cual también en el transcurso del día de hoy numerosas personalidades han manifestado su mensaje de apoyo a la continuidad de la revolución latinoamericana. Uno de ellos fue precisamente Tarek El Aysami que puso Todos somos Chávez, Chávez es futuro y alegría. Aquí seguimos, amado comandante Chávez, leales a tu legado e inspirado en tu amor. Aquí seguimos, Hechos Chávez. Vamos de inmediato a recordar precisamente la historia del ALBA en este interesante micro realizado por nuestro equipo de producción. ¡Disfrútenlo! Décimo Cuarta Cumbre, ALBA-TCP La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, surge por iniciativa del Comandante Supremo Hugo Chávez en la necesidad de materializar la complementariedad política, social y económica e integrar a las naciones de América Latina y el Caribe que se oponían a las políticas neoliberales e intervencionistas como el ALCA. Décimo Cuarta Cumbre, ALBA-TCP Y siguiendo con lo que es la etiqueta que a esta hora se posiciona en las redes sociales, Chávez es futuro y alegría. También recordamos el tuit de Ernesto Villegas que también colocó, nada más distinto a Chávez que la tristeza. A cuatro años de aquel 5 de marzo, recordemos que Chávez es futuro y alegría. Aquí amamos a Chávez, otra de las etiquetas que el día de hoy se posiciona en las redes sociales. También es importante Gustavo Villapol que colocó lo siguiente, recordar que Chávez es futuro y alegría y entender que lo único que nos garantiza la paz y la vida es el proyecto bolivariano. Y por eso, y aquí menciono otra etiqueta, por aquí amamos a Chávez. Para las personas que nos sintonizan a esta hora les recordamos que hay una intensa agenda de actividades previstas para el día de hoy a propósito de lo que es la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América que comenzó hace ya 12 años con apenas dos países, pero que hoy ha ido multiplicando gradualmente la presencia de países miembros. Es por esto que vamos a disfrutar de un video a propósito de esto, pero antes vamos a continuar llevándoles todas las incidencias de lo que es la llegada de los jefes de Estado al salón, un corrijo, Simón Bolívar, donde ya se están colocando en su posición todas las delegaciones que van a participar en este evento. Este salón es singular porque fue creado por el propio comandante Hugo Chávez Frías, precisamente con motivo del bicentenario de la declaración de independencia de nuestro país, que fue en el año 2011. Fue desde este mismo salón donde el comandante Hugo Chávez en compañía del alto mando tuvo la oportunidad de presidir el desfile bicentenario cuando comenzaba su proceso de tratamiento médico por la afección de cáncer que sufrió en ese periodo de nuestra historia reciente. En todo caso, estamos llenos de sitios emblemáticos, estamos llenos de recuerdos, y estamos llenos de sentimientos este 5 de marzo, porque quizás ese es el punto más importante, ¿no? Precisamente, no solamente concentrarse en los objetivos formales, sino también en la notividad y el amor que nos... Bueno, buenas tardes, queridos compatriotas, hermanos y hermanas de los países Alba, de América Latina y del Caribe. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Compañeros del Alba, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestroamérica y de los países invitados permanentes, compañeros de Cuba, compañero comandante Raúl Castro Russo, compañero del Estado Plurinacional de Bolivia, querido camarada jefe indio del sur, Evo Morales Ayma, querido hermano, compañero comandante presidente Daniel Ortega Saavedra de la República de Nicaragua, queridos hermanos del Caribe, primer ministro Timothy Harris, primer ministro de San Cristóbal y Nieves, siempre bienvenido, compañero Rall González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, queridos compañeros jefes de delegación del Ecuador, canciller Guillermo Olón, compañero jefe de delegación de Antiguo Barbuda, Nicolás Welford, compañero jefe de delegación de la Mancomunidad, de Dominica Reinald Austri, compañera, compañero Oliver Joseph, jefe de delegación de Granada, compañeros jefes de delegación del Salvador, Surinam, Haití, y bueno, hermanos y hermanas del Caribe, de América Latina, hoy estamos realizando la cumbre número 14, de estos 13 años de vida intensa de este joven mecanismo de trabajo, de unión, la Alianza Bolivariana, que precisamente nació al calor del inicio de una nueva era de nuestra América, año 2004, luego de las batallas intensas que dimos contra la que entonces se llamó el ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas, y antes de eso, la batalla que se dio contra el intento finales de la década de los 90, de un proceso de recolonización económica, cultural, política, contra los países de América Latina y del Caribe, en el llamado mundo unipolar, que precisamente surgió, empezando la década de los 90, como producto de la desintegración del bloque de países socialistas encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Tiempos difíciles para nuestro continente, verdaderamente difíciles, duros, que significaron retrocesos en derechos económicos, en soberanía económica, en soberanía política, en derechos sociales. La década de los 90 fue una década llamada perdida, pero pudiera llamarse la década del cataclismo social en todo el continente. Y de esas luchas intensas, enconadas, bueno, fueron surgiendo un reverdecer de la esperanza rebelde, revolucionaria de América Latina y del Caribe con su propia identidad. El ALBA, ya para su nacimiento oficial, en diciembre de 2004, el ALBA es una hechura de las luchas de resistencia de nuestros pueblos, encabezadas por Cuba, por el comandante Fidel Castro Ruz, y en la nueva era, después del año 1999, liderada por el comandante Hugo Chávez Fría. Hijo feliz de las ideas de Bolívar. Esta es la cumbre número 14. El ALBA nació de un parto histórico al inicio de este siglo XXI. Y nació para realizar las ideas que por mucho tiempo, en un intenso debate, defendieron los movimientos progresistas, revolucionarios, de izquierda, humanistas, democráticos, populares, a lo largo y ancho de nuestro planeta. Frente al intento de recolonizar nuestros países por la vía de los proyectos neoliberales, fondos monetaristas, de todos los rincones de nuestra región, se levantaron las banderas por un nuevo modelo humanista, social, que pusiera lo social adelante, que lo pusiera lo social en el centro, frente a quienes colocaban sus intereses financieros y los modelos de subordinación económica de nuestros países, de subordinación tecnológica, política, cultural, los que privilegiaban el crecimiento de sus cuentas grupales, personales, particulares, para dibujarlas como aumento del PIB de nuestros países, pero al final era el PIB el producto interno bruto de sus propios negocios, surgió en todo el continente, con Cuba siempre como faro, un nuevo pensamiento, un nuevo pensamiento que diría nuestro comandante Hugo Chávez, nuevo porque ha surgido en el siglo XXI, pero no es tan nuevo porque recoge los anhelos, las rebeldías, las búsquedas, las construcciones inconclusas de varias generaciones de latinoamericanos y caribeños a lo largo de los siglos, uno de ellos, uno de los más grandes Simón Bolívar, el libertador de nuestros pueblos, al calor de esas batallas ya a finales del siglo XX, comenzaron a reverdecer como casi una resurrección colectiva, los proyectos históricos que nuestros pueblos del Caribe, Suramérica, Centroamérica, de toda América Latina siempre habían enarbolado. Por eso es que el paso valiente, audaz, necesario de fundación del ALBA se dio precisamente en el momento en que se conjugaron todas las fuerzas morales, políticas que permitió dar ese paso que como todo paso revolucionario, como todo paso que rompe estructura, que reta poderes, parecía imposible, parecía un sueño de Quijote, de esos dos Quijotes, Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Fría. Y el ALBA que enarbolaba en cada uno de nuestros países poner al ser humano en el centro de la atención del desarrollo integral, el ALBA trece años después podemos decir sin ninguna duda con toda la certidumbre del esfuerzo y de los logros el ALBA ha demostrado que otro mundo es posible, que es posible poner en el centro de nuestro complejo andamiaje de poder al ser humano, que el ser humano solo podrá levantarse y nuestra sociedad es solo de valores humanistas, democráticas, que es este hombres y mujeres cultos para que sean libres como decía el apóstol José Martín, hombres y mujeres cultos, hombres y mujeres en valores, el ALBA ha hecho una revolución educativa en cada uno de los países con las características específicas del hacer y de la identidad de los países miembros del ALBA. El ALBA ha hecho una revolución de la atención humana a través de la medicina comunitaria, la medicina familiar que recorre los campos, no solo de los países del ALBA gracias a Cuba, sino de toda América Latina y el Caribe. Por primera vez la medicina primaria, directa, humana, llegó a la casa del campesino, a la casa del barrio más necesitado de las ciudades y los campos de nuestros países. El ALBA creó de manera maravillosa el mecanismo de Petrocaribe. que fuera de América Latina y el Caribe y de nuestros 18 estados comprometidos y partícipes de este proyecto sin la idea magistral, maravillosa, revolucionaria, audaz, creadora que tuvo el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro Ruz de crear Petrocaribe como mecanismo de seguridad, de soberanía energética que como todos sabemos ha funcionado y funciona de manera exitosa como gran mecanismo estabilizador del desarrollo de la integración de la inclusión social de la igualdad. Datos de Naciones Unidas y de Cepal demuestran clara y fehacientemente como los países partícipes del ALBA y de Petrocaribe son en América Latina los que gozan los mejores índices de seguridad social de estabilidad social de estabilidad política de estabilidad económica de igualdad social y no es por casualidad es porque nos atrevimos y cuando digo nos atrevimos es porque en la decisión de Fidel de Raúl y luego del comandante Chávez de Evo de Daniel de Roosevelt de Ralph de todos los compañeros de Rafael en esa decisión fue la decisión iba la decisión y va la decisión de los pueblos el ALBA ha demostrado que otro mundo es posible y que además es necesario hacerlo que hay otro camino y que el camino que querían imponer desde el pensamiento único de una derecha envalentonada allá en los en la década de los 90 que nos metió en una tragedia social sin parangón ese camino de perdición de entrega de la soberanía de miseria de guerras de intervencionismo ese camino unipolar de dominación de un solo hegemón mundial si tiene alternativa y desde América Latina y el Caribe hemos demostrado que tiene alternativa en lo político en lo social en lo cultural desde el ALBA hemos demostrado que hay tres conceptos que han sido llevados más allá de los documentos de los discursos de escenarios internacionales y que forman parte como siempre insistiera Fidel de los principios rectores que marcan la diferencia entre un modelo excluyente rapaz de saqueo imperial y un modelo humano de construcción compartida tres conceptos fundamentales que hemos ratificado durante 14 cumbres y durante 13 años los conceptos de la cooperación para la construcción de bases de unión económica energética social cultural política el concepto de la complementaridad el concepto de la complementaridad de esfuerzo quizá falta mucho por hacer todavía mucho mucho está por transitar todo el camino de la complementaridad en el campo de la economía pero hemos demostrado que donde nos vamos complementando en el campo de la energía del financiamiento para el desarrollo y de algunos proyectos económicos incipientes esos proyectos gozan de buena salud y han demostrado ser el camino y en el campo de la solidaridad la solidaridad que suena en los en los escenarios que hoy pretenden hacerse dominantes en algunos países del norte y del sur la palabra solidaridad que suena como un crucifijo de madera al frente de un demonio solidaridad si hoy hemos venido a esta cumbre número 14 en homenaje al comandante Hugo Chávez y al comandante Fidel Castro a ratificar que el camino de nuestros pueblos es la cooperación la complementaridad y la solidaridad humana cristiana latinoamericana caribeña ese es el camino nuestro es el camino compartido construido con múltiples esfuerzos que ha ido generando una identidad diversa una identidad necesariamente diversa y democrática hoy en el mundo pretende imponerse otra vez la supremacía blanca con el perdón de los blancos demócratas que en el mundo hay una especie de supremacía de un proyecto superior una ideología amenazante peligrosa que no podemos nosotros desdeñar o subestimar o dejarla en el chiste o en la burla nosotros nosotros venimos a a alertar en el alba y desde el alba desde américa latina y el caribe sobre la peligrosidad de que se imponga la supremacía blanca del poder imperial del mundo que excluya nuestras culturas otra vez que haga revivir de las cenizas históricas las ideologías que se nos impusieron durante siglos bajo largos años de colonialismo neocolonialismo y distintas formas de esclavitud si bien es cierto que nuestro pueblo y nuestros proyectos son hijos de una gran rebeldía de una gran lucha también tenemos que decir que nuestros pueblos son hijos también del colonialismo del esclavismo de la dominación del racismo que nos despreció que nos excluyó que nos persiguió que asesinó 80 millones de pueblos hermanos indígenas y los exterminó solo en las altas montañas o en las profundas selvas de américa latina sobrevivieron los pueblos indígenas allá Evo con Tupacatari y Tupacamaro en aquellas alturas de 4 mil 5 mil metros en Potosí en el Oruro o aquí en la selva amazónica se tuvieron que ir los restos de una cultura y una civilización que fue exterminada por la supremacía europea entonces de los imperios que se creían o que creían de nuestro antepasado que no eran seres humanos y no tenían derecho a la vida ¿cuántos hermanos africanos trajeron? ¿cuántos murieron amarrados a garitas de barcos? hay algunos que dicen bueno y hasta cuándo ustedes van a recordar eso nosotros vamos a recordar nuestra historia de dolor y de lucha contra el colonialismo siempre mil años dos mil años si es necesario recordarla y traerla de la crudeza de la conciencia presente si algo nos enseñó el comandante Hugo Chávez es que la historia no es recuerdos de testimonios pasados cuentos pasados sino la historia es fuerza viva para dar las batallas del presente y para garantizar que el futuro sea la superación de las huellas esas que dejó ese pasado esa ideología vetusta criminal pretende ser revivida detrás de las amenazas contra nuestros pueblos está esa ideología antigua criminal y están el deseo lamentablemente auspiciado por las derechas locales de cada país como dice el Papa Francisco de manera cipalla la derecha en los países en nuestros países propicia que esas ideologías de supremacía hoy más peligrosas que nunca se vengan encima de nosotros el ALBA ha dado demostraciones de inteligencia capacidad política cohesión para todas las etapas si no no hubiera nacido si no no hubiera trascendido hoy tenemos nuevos retos en todos los campos en el campo de la geopolítica regional grandes retos tenemos para unir a los movimientos sociales a los movimientos políticos a los liderazgos rebeldes de nuestro continente unirlos por las calles del medio como siempre lo hemos hecho unirlos de cara al sol con las banderas de Bolívar de Sandino de Martí de Fidel de Chávez de Tupacatari de Loy Alfaro con las banderas nuestras unirlos con un proyecto latinoamericano porque si algo tenemos luego de 17 años en este siglo 21 es que tenemos un proyecto una bandera un liderazgo colectivo compartido y pueblos conscientes dispuestos a dar la batalla más allá de las circunstancias adversas que hoy pudiera estar atravesando algunos países grandes retos tenemos esta cumbre hoy la estamos conmemorando o realizando a los cuatro años de la partida física del comandante Hugo Chávez sin lugar a duda fue un golpe muy duro fue un golpe conmovedor demoledor para nuestro pueblo conversando con algunos compañeros del alto mando político aprovecho para saludar al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aysami a los vicepresidentes de gobierno ministras ministras al general en jefe Vladimir Padrino López comandante estratégico operacional de la fuerza armada estábamos conversando como ha acontecido el tiempo histórico en estos cuatro años cuatro años y parece que hubiera sido ayer y aunque todavía un dejo de tristeza nos recorre la mente la mente y el sentimiento a Chávez no lo podemos recordar llorando ni en un mar de tristeza a Chávez hay que recordarlo en alegría en batalla por la felicidad con tambores con cantos con abrazos solidarios en batalla en batalla permanente si algo representó el comandante Chávez fue un derroche de energía de alegría de fuerza de optimismo no conozco y aquí están varios compañeros presentes que estuvieron muy cerca está nuestro compañero el hermano mayor el ministro de cultura de la revolución bolivariana Adán Chávez Fría que bueno conoció a nuestro comandante de la cuna así como Fidel él conoció a Raúl desde la cuna desde que nació pues Adán Adán y Evo se le cuento que Chávez el comandante Chávez que si él nacía niña le iban a poner Eva ¿verdad Adán? para tener doña Elena desde aquí le enviamos un saludo y un abrazo de amor a doña Elena Frías de Chávez madre de nuestro comandante y a su padre el comandante y roble del llano Hugo de los Reyes Chávez querían tener una niña para tener la pareja Adán el hermano mayor y si era niña Eva por eso cuando apareció Evo Chávez lo asumió como su hermano y decía que hoy es un día muy especial para nosotros porque fue un día de un gran reto para nuestra historia hace cuatro años el imperialismo y las oligarquías y la derecha interna creyó llegado el momento de desgajar la revolución bolivariana ellos creían que era el momento cuando la vida nos dio esta emboscada y por allá por junio del año 2011 se le descubrió en La Habana gracias a la medicina cubana a toda la solidaridad y el amor del pueblo cubano esta terrible enfermedad el comandante Chávez desde el primer día yo lo recuerdo como que fuera ahorita cuando apenas aparecieron los primeros exámenes él me dijo Nicolás esto va a ser más grave de lo que tú crees te acordarás de mí me dijo pero a pesar de que estuvimos con él en todas las batallas dicho sea de paso en ninguna de las batallas duras que dio contra esa enfermedad vimos a un Chávez que declinara su fuerza espiritual su energía a un Chávez quejándose lloroso lamentándose nunca jamás Evo nunca siempre vimos un Chávez pensando en el futuro seguro del futuro llenándonos de fuerza de ánimo la última campaña electoral se desarrolló del 11 de junio en su inscripción como candidato del 2012 al 7 de octubre julio agosto septiembre y coincidió con las terapias llamadas de radioterapia rayos terribles él me decía estos son dolores como el dolor de una muela abierta multiplicado por 10 y así hizo la campaña así se fue a las calles así le habló al pueblo aquí está el compañero Elia Jawa el compañero Taret Diosdado Cabello Jorge Rodríguez que estuvimos al lado de él en toda esa campaña y vivimos cada segundo pensando en el futuro este documento que ustedes ven aquí queridos hermanos y hermanas es el plan de la patria cinco objetivos históricos lo escribió de puño y letra él seguramente ya sintiendo la necesidad de dejar un legado por escrito más allá de la obra hecha y de la palabra entregada al pueblo y cuando llegó luego de la victoria electoral del 7 de octubre se complicaron las condiciones de salud vino la operación en diciembre cuando él anunció las decisiones que anunció nunca lo vimos con un dejo de tristeza ahora como muchas veces lo hemos dicho jamás estuvimos preparados como compañeros dirigentes de la revolución que fuimos formados por el comandante Chávez jamás estuvimos preparados ni psicológica ni política ni personal ni colectivamente para recibir ese golpe que un día como hoy a las 4 y 25 de la tarde de ese día 5 de marzo del 2013 recibimos fue demoledor ahora el imperio si estaba preparado las fuerzas de la derecha estaban calculando sabían por escenarios diversos que iba a haber un desenlace más temprano que tarde y se prepararon calcularon y se vinieron sobre Venezuela con todo el poder del imperio todo el poder del imperio y nos establecieron una criminal guerra económica una persecución financiera comercial nacional e internacional 2013 2014 2015 2016 entre victorias avances dolores retrocesos derrotas la revolución bolivariana ha ido sacando las enseñanzas los aprendizajes ha ido forjando las nuevas fuerzas una revolución no es un hecho estático en la historia una revolución necesita el dinamismo la renovación la fuerza permanente para poder lograr en todas las etapas tener el poder la fuerza necesaria para afrontar sus dificultades yo les puedo decir queridos hermanos ustedes que nos honran hoy queridas hermanas con la presencia en esta cumbre número 14 con motivo de los cuatro años de la desaparición física del cambio de paisaje nuestro comandante de Hugo Chávez que cuatro años después aquí está la revolución bolivariana fundada por el comandante Chávez de pie listas para avanzar sobre nuevos escenarios recuperándose de los golpes y con una perspectiva en este hermoso año 2017 de recuperación son nuevos tiempos con nuevos retos sin lugar a duda y nosotros desde Bolívar con Bolívar cuando pensamos en nuestra patria no solo pensamos en la tierra que nos vio nacer pensamos que esa tierra va mucho más allá Bolívar dijo para nosotros la patria es América y eso está en los genes profundos de nuestra ideología de nuestro proyecto nuestro accionar y el ALBA así lo hemos compartido muchas veces el ALBA en esta primera etapa de su vida es el proyecto sin lugar a duda que más se ha acercado y que de mejor forma ha realizado los sueños la esperanza y la visión geopolítica de los libertadores de todos los libertadores del siglo XIX del siglo XX Bolívar tuvo un impacto tan grande en su época y luego de su época el proyecto unionista que trató de realizar en 1826 en el Congreso de Panamá que las oligarquías en el siglo XIX y luego en el siglo XX se le apropiaron en su forma en su discurso cuando se fundó la OEA bajo el cadáver de Jorge Elías el Gaitán en abril de 1948 se fundó bajo la bandera de Bolívar y se llamó el nuevo Panamericanismo bajo la hegemonía de quien quería ya en esta etapa de la historia engullirse a las antiguas colonias españolas portuguesas inglesas a nuestros pueblos igualmente nuestro continente vio nacer y ha visto existir distintos mecanismos de integración pertinentes útiles necesarios que han marcado historia en nuestro continente el CARICOM el SICA MERCOSUR en su época al calor de la agresión contra la Nicaragua sandinista del Grupo de Río heredero directo del Grupo de Contadora y luego parte esencial de la construcción de lo que ha sido y es la CELAC pero todos los mecanismos han tenido su pertinencia su utilidad tienen su pertinencia y su utilidad pero queridos hermanos y hermanas desde el ALBA hemos construido una identidad hemos construido una nueva visión de que la integración debe ser elevada a una escala superior que es la unión espiritual cultural social política y la construcción de una zona común de desarrollo compartido en lo económico en lo tecnológico en lo científico y nosotros al calor de los documentos que se han trabajado y que se están trabajando un documento central que ha venido conversándose en el transcurso de la preparación de esta cumbre que se titula Defendamos la Unión la Dignidad y la Soberanía de Nuestra América Declaración de la 14 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA TSP este documento que se está trabajando recoge y debe recoger los retos del hoy los retos del hoy y la visión de lo que debe ser la articulación de nuestras fuerzas como pueblo de nuestras fuerzas como Estado como gobierno para generar una nueva dinámica en una nueva etapa que permita pasar la tormenta las amenazas a las cuales estamos sometidos y que nos permita salir otra vez airosos victoriosos en procesos de expansión de fuerzas definitivas en América Latina y el Caribe América Latina y el Caribe ha fijado ya su destino con la fundación de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños otro hijo del Alba porque sin el Alba hubiera sido imposible juntar el Caribe Suramérica Centroamérica México bastante lo sabemos quienes hoy estamos aquí sentados y que fuimos juntando fuerzas porque nos habían dividido la intriga histórica la separación histórica nos había dividido desde parte de Suramérica se veía con desdén al Caribe desde el Caribe se veía con lejanía y a veces con miedo a Suramérica desde Centroamérica y México a veces se veía más al norte que al sur y todas esas barreras las fuimos superando y fuimos construyendo la confianza necesaria para gestar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeñas que es la más hermosa expresión de ese proyecto original de los libertadores de unir la América en su diversidad en un solo cuerpo político grandes tareas entonces tenemos grandes tareas para defender a nuestros pueblos se habla y creo de verdad queridos compañeros compañeras jefes de estado jefes de gobierno jefes de delegación compañeros de los movimientos sociales que están deliberando los vamos a tener presentes aquí ya para la etapa de de debate porque están deliberando para traerle propuestas a esta plenaria que surgen de los movimientos campesinos juveniles feministas de mujeres de trabajadores trabajadoras de profesionales de los movimientos de intelectuales culturales de toda nuestra América latina caribeña pero al lado de la agenda de de trabajo pendiente sin lugar a duda es necesario poner el énfasis en el tema principal que yo creo o creemos tenemos como punto pudiéramos decir por aprobar por como examen por aprobar y no es otro que la construcción desde el alba de una visión de un proyecto de un modelo económico productivo integrador e integrado los revolucionarios las revolucionarias los movimientos progresistas de avanzada los liderazgos integrados unidos en el marco del alba que la construcción de la riqueza para la inversión social para crecer en los temas fundamentales de la vida social de nuestro pueblo hemos demostrado ser exitoso para revitalizar y lograr la resurrección de nuestra cultura de nuestra identidad propia de nuestra música nuestra poesía nuestra forma de expresión pero quizás el gran reto de esta generación y de la generación que está por venir sea tener la misma capacidad de realización de construcción y pudiéramos tomar prestado el concepto de éxito en la construcción de un modelo productivo que nos dé independencia y base sólida de riqueza para poder mantener la inversión y el desarrollo de nuestras sociedades y más allá porque nadie puede verse a sí mismo imposible imposible ver por partes el desarrollo de nuestros países lo decía el compañero Lula da Silva gran líder de América cuando era presidente de ese gigante Brasil hay que verle la cara a un país como Brasil pero qué fuerza cuando el presidente Lula decía desde el Brasil ni Brasil puede pensar transitar el camino del desarrollo económico del siglo XXI solo fuera de la integración y la unión con América del Sur y América Latina y el Caribe ni Brasil si hay un paradigma que hay que derrotar de las viejas escuelas de pensamiento económico de la derecha de la centro derecha de la centro izquierda de la izquierda arriba y abajo es el paradigma de creer que cada quien por su cuenta va a llegar al camino de la independencia y del desarrollo sostenido sostenible no no y mil veces no ahora ¿cuáles son las rutas? los proyectos para construir una gran zona de desarrollo compartido económica financiera productiva para construir una alba productiva para echar a andar más allá de los documentos la zona económica integral de desarrollo financiero comercial que hemos asumido como decisión durante varias cumbres tenemos que nosotros como jefes de estado jefes de gobierno tenemos que nosotros marcar la pauta y Venezuela queridos hermanos y hermanas desde el alba quiere insistir con mucha fuerza en la necesidad de construir un pensamiento económico y un camino económico propio de nuestros pueblos de nuestros países que genere la riqueza sustentada sustentable material física financiera monetaria para caminar con pies propios para sostener el desarrollo no hay otra opción porque la opción de ponernos de rodillas y ser esclavos otra vez no es opción para ninguno de nosotros para ninguno de nuestros pueblos no hay opción con el perdón de los presentes me atrevo a decir miremos entonces donde se han sustituido proyectos populares nacionalistas progresistas ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en Argentina? ¿cuántos trabajadores han sido echados a la calle? 500 mil 600 mil recorte de presupuestos sociales de pensiones de salud otra vez el congelamiento de los sueldos y salarios de los trabajadores otra vez la privatización del aparato industrial otra vez el saqueo de los países ¿y qué está pasando en Brasil luego del golpe de Estado? han prohibido constitucionalmente constitucionalmente han prohibido cualquier aumento en la inversión social en salario en pensiones en educación en salud en cultura durante 20 años ¿cuál es el destino de nuestros pueblos? ese el de la regresión el de la destrucción de los avances económicos sociales progresistas no ese no puede ser el destino así que así queremos nosotros recordar a Chávez en batalla a Fidel en batalla optimista con fe en el futuro con decisión para conquistar con voluntad unitaria y unionista así queremos nosotros recordar a nuestros héroes y a nuestras heroínas a Manuelita Sáenz y traerlas aquí a la batalla para que sea una sola la historia esa historia de rebeldía de resistencia se convierte en una sola en la historia de la construcción de una nueva América el ALBA es la base de la construcción de una nueva América de un nuevo Caribe de un nuevo mundo y debemos defenderla trabajarla construirla atenderla amarla valorarla yo siempre en los actos aquí internos ustedes saben que no es fácil las batallas que damos porque tenemos sistemas electorales a la usanza de la democracia burguesa liberal y a la usanza de esos sistemas políticos afortunadamente en Venezuela echamos a andar junto a otros países después un proceso constituyente y logramos vacunar el poder popular el poder político de algunas amenazas que tienen otros procesos progresistas revolucionarios del continente pero falta mucho por hacer para construir un nuevo modelo político entonces yo le digo en medio de esta vicisitud le digo mucho al pueblo o repito lo que es un dicho popular en las calles no sé si tiene traducción al inglés al francés este dicho popular o es el mismo dicho en todos los países e idiomas yo le digo al pueblo el que no cuida lo que tiene a pedir se queda es un dicho muy compartido entre las parejas pues cuando pelean el que no cuida lo que tiene a pedir se queda un poco para resaltar la necesidad de valorar cada vez más camarógrafos son yo digo cuando pelean las parejas y toman a la primera combatiente a mi esposa Silvia Flores la saludo no la había saludado a Silvia Flores de Maduro está bonita vale beautiful valorar valorar lo que tenemos querernos más defendernos más mutuamente atender más estas agendas prioritarias tan prioritarias como cualquier agenda de gobierno interno siempre le digo a los compañeros del equipo de gobierno a la cancillera compañera Delcy Rodríguez al vicepresidente a los vicepresidentes que la integración la unión y el desarrollo de un poder en América Latina en todos los campos de la sociedad de la economía de la política de la cultura de la educación de lo social trasciende nuestra generación y es el único camino que tenemos es nuestro camino y hoy venimos a revitalizarlo así lo siento y así estoy seguro que va a ser a cuatro años de la partida de nuestro comandante Chávez esto es uno de sus legados de su maravillosa intensa y fugaz vida porque hay que ver lo que hizo comandante Chávez en apenas 50 años hay que ver desde su irrupción como comandante revolucionario aquel 4 de febrero de 1992 hasta su despedida el 5 de marzo del año 2013 21 años y 31 días hay que ver en la intensidad de su acción lo que hizo y los pueblos del mundo lo recuerdan como un hombre que lo que dio fue amor que dio su vida por ahí han tratado de manchar su honor su trayectoria y su legado la oligarquía colombiana narcotraficante ha intentado mancharlo a través de sus medios de comunicación a Chávez no lo mancha nadie porque a Chávez lo aman y lo defienden los pueblos pobres y humildes y rebeldes del mundo bandidos se secarán todos se secarán y a Chávez lo seguirán defendiendo los pueblos valientes y del mundo así como el comandante Fidel Castro que recientemente nos dijo hasta pronto y fuimos a llevarlo allá a la roca una roca una roca eterna en Santiago de Cuba parece una nave espacial con Fidel y con Chávez vamos a seguir transitando el siglo XXI construyendo fortaleciéndonos enfrentando dificultades preparados para cualquier escenario que pueda venir hoy mañana o cuando pueda venir convencidos de que este es el camino justo de nuestro pueblo cuánto ha costado llegar hasta aquí cuántos esfuerzos de cuántas generaciones cuántos sacrificios Cuba la heroica cuánto le ha costado Cuba la heroica llegar con siete fusiles a 58 60 años de revolución cuánto costó para que Cuba la heroica tuviera un pueblo oculto consciente marcando allí Cuba la vilipendiada la agredida la invadida la expulsaron de la OEA y salió Carlos Pueblo a cantar con OEA o sin OEA seguiremos la pelea y aquí está Cuba invista intacta transitando su camino así que compañeros tenemos que querernos más tenemos que acercarnos más tenemos que hacernos más fuertes tenemos que convertir el alba en todas sus dimensiones cada vez más en una alianza de paz de desarrollo compartido de amor de solidaridad de realización somos una alianza nacimos como una alternativa alternativa bolivariana para los pueblos de Nuestra América y en el 2008 2009 2010 nuestros comandantes y jefes decidieron pasar de una alternativa a una alianza una alianza para qué para la guerra una alianza para invadir pueblo una alianza para quitarle recursos naturales y riqueza a otros pueblos del continente del mundo una alianza para intervenir y gobernar a pueblos hermanos no una alianza para ayudarnos entre ayudarnos para construir una nueva región una alianza de paz de solidaridad una alianza de futuro y debemos ratificar esa alianza ratificar una alianza de paz de construcción en la solidaridad para seguir logrando cada vez más lo que se aprobó en la Habana en enero del año 2014 fue 2014 en la declaración de América Latina y el Caribe de construir nuestra América un territorio de paz hay que darle las gracias también a Cuba y a todos los países cooperantes pero a Cuba que fue la sede perfecta para las negociaciones de paz entre la guerrilla de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ejército del pueblo y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos me atrevo a decir con el permiso de Cuba otro logro del ALBA la paz en Colombia porque ahí estuvo Cuba con su capacidad diplomática con su espíritu de paz integrador habrá que reconocer por siempre un logro compañero Raúl presidente de Cuba y del ALBA de nuestro amor ahora en Ecuador otro país del ALBA se desarrollan las negociaciones con el ejército de liberación nacional también nosotros abogamos por porque se avance se avance en consolidar a pesar de que en 14 meses en Colombia han asesinado a 120 dirigentes sociales y políticos de la izquierda y de los movimientos sociales la paz debe ser el camino de Colombia y siempre le ratificamos al presidente Santos bueno todo nuestro apoyo ratificado para la paz América Latina y el Caribe territorio de paz también necesita que el ALBA desde Caracas Venezuela hoy 5 de marzo le diga al pueblo de Argentina que lo acompañamos en su lucha por recuperar las Islas Malvinas y porque no se militarice el Atlántico Sur y nuestro continente lo decimos a cuatro voces lo decimos para el norte para el sur para el este y para el oeste no debemos aceptar la militarización del Atlántico Sur porque quien llena de tropas y armas el Atlántico Sur está esperando el momento para aventuras para aventuras así que Argentina el pueblo argentino el pueblo de Perón el pueblo de Evita el pueblo de Néstor Kirchner el pueblo de Cristina deben saber que estamos con ustedes queridos hermanos de Argentina las Islas Malvinas son latinoamericanas son argentinas decimos desde el ALBA así que bueno queridos camaradas con mucho afecto pasión emoción le damos la bienvenida a esta cumbre número 14 que se está celebrando precisamente con motivo de cumplirse los cuatro años de la desaparición física del comandante Hugo Chávez yo sé que si en algún lugar nuestro comandante Chávez puede estar ahora con Fidel al lado viéndonos en este esfuerzo tiene que sentir desde su corazón y decir no haramos en el mar Fidel sembramos para este tiempo y para siempre nosotros sigamos sembrando y recogiendo la cosecha buena de dos gigantes de nuestro continente bienvenidos queridos camaradas a Caracas Venezuela cuna de las luchas libertarias de América Latina dejo instalada oficialmente la cumbre número 14 de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América welcome bueno queridos camaradas saludos tenemos un regalito que queremos compartir con ustedes tenemos la planificación de hacer la instalación oficial que hemos realizado ahora vamos a retirarnos a un encuentro con jefes de estado jefes de gobierno y delegación un retiro de trabajo para revisar la declaración para revisar las ideas que hay como prioridad que trae cada gobierno o sea que al finalizar ya esta instalación oficial nos retiramos de este salón Simón Bolívar presidido por ese hermoso cuadro que ustedes ven aquí ese cuadro es original de un gran artista colombiano neogranadino de apellido Espinosa que fue soldado del ejército de Bolívar se unió a Bolívar en Bogotá y estuvo en toda Sudamérica Bolívar posó para él en varias oportunidades en Bogotá en Caracas en Lima y él hizo varios bocetos de Bolívar y ya él fue muy longevo vivió noventa y pico de años a pesar de haber estado en todas esas guerras y ya entrado en años luego de la muerte de Bolívar retomó todos sus bocetos y trabajos e hizo unas piezas maravillosas esa pieza que está ahí es original la descubrimos una vez en los archivos de las galerías internas aquí del Palacio Presidencial de Miraflores y desde ese día lo colocamos allí a presidir este salón Simón Bolívar de este salón vamos a ir al salón Sol del Perú que también está hecho en homenaje a los libertadores de Sudamérica del Perú Antonio José de Sucre y a los grandes de esa época para el retiro espiritual político para conversar los temas más a detalle con más precisión nuestros equipos tomen apuntes y luego nos reincorporamos a la plenaria ya para las intervenciones oficiales de la cumbre y la aprobación del documento o los documentos ya definitivos de esta cumbre número 14 pero antes nosotros yo quiero darles un regalo muy especial a nombre de la revolución bolivariana del alto mando político militar se trata de una estatuilla de quien en el siglo 19 fue uno de los grandes líderes revolucionarios presocialistas Ezequiel Zamora el pueblo lo llamó el general del pueblo soberano y encabezó la lucha armada revolucionaria construyó un ejército popular que dio varias batallas entre 1846 y 1848 y luego él construyó un ejército popular que derrotó al ejército de los godos de la oligarquía fue el primer gran jefe militar popular el pueblo lo llamó el general del pueblo soberano así que queremos regalárselo porque el primero de febrero nuestro Ezequiel Zamora cumplió 200 años estamos en la era bicentenario de este gran líder que nuestro comandante Chávez rescató y que dice la historia marcó el carácter igualitario democrático trajo la democracia popular a Venezuela en el siglo 19 así que es el regalo que queremos que se lleven hoy a nombre de nuestro gobierno y del alto mando político militar bueno camarada gracias por estar aquí y vamos a proceder a pasar a la segunda etapa de la cumbre que es el retiro de debate y preparación de agenda muchas gracias bien escuchamos entonces las palabras del presidente Nicolás Maduro en el marco de la instalación de esta decimacuarta cumbre extraordinaria de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa que está realizándose en el salón Simón Bolívar del palacio de Miraflores y que comenzó exactamente a las 2 de la tarde luego del arribo de representantes de 12 naciones de esta organización internacional para las personas que nos están sintonizando a esta hora es bueno recordar parte de los elementos más destacados de la intervención del jefe de estado venezolano que serán transmitidas a través del sistema bolivariano de comunicación e información en las emisiones de información sucesivas de esta forma entonces llegamos al final de esta cadena de radio y televisión por su amable atención un millón de gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de radio Gracias por ver el video.